Buenas tardes. Según el programa, mi charla termina hoy media, o sea que me quedan cinco minutos de charla, así que sé de breve. Bueno, mi nombre es Fernando y esto tarde estoy aquí en representación de la asociación OpenBit. Voy a hablar primeramente de qué es la asociación, qué somos, qué hacemos y por qué existimos. Y también voy a explicar qué ventajas aporta el software libre a las empresas que lo utilizan. Primeramente, lo que es la asociación, somos una asociación empresarial. Y dentro de esa asociación empresarial la constituimos empresas que basan su negocio de una u otra manera en el software libre. Ya sea implementando software, ya sea a través de sistemas, y es una asociación de tecnologías libres. O sea, no solamente es software libre, sino también tenemos fabricantes de hardware, tenemos implementadores. O sea, es todo un abanico basado en tecnologías siempre que de una u otra medida sean libres. ¿Y por qué existimos o por qué nos agrupamos en una asociación este tipo de empresas? Pues, uno de los motivos principales es para poder hacer frente al pero que siempre te pone el cliente cuando vas con una solución de software libre que lo ve como una marcianada o lo ve como algo que, ¿y si tu empresa desaparece? Entonces, lo que damos son soluciones en conjunto y nos apoyamos unas empresas a otras. Tenemos empresas que dan servicios similares dentro de la asociación, por lo tanto, a los clientes finales nuestros asociados les dan una garantía de continuidad. Y un poco dentro de esa garantía de continuidad es donde enlazo ya con qué aporta el software libre a los empresarios y a las empresas que lo utilizan. La primera ventaja de todas es la continuidad de su negocio. A diferencia del software propietario, donde dependemos de lo que quiera hacer la empresa desarrolladora, cuando utilizamos software libre podemos elegir cuál va a ser nuestra empresa que implemente, nuestra empresa que mantenga, incluso si no queremos que ninguna empresa implemente o mantenga ese software, podemos hacerlo nosotros mismos con nuestros propios medios. Entonces, lo que garantizamos es que no dependemos de que una empresa, ya sea por cuestiones comerciales que deje de desarrollar o deje de sacar versiones nuevas o deje de actualizar, o ya sea porque comercialmente no le interese y abandone un producto o la empresa quiebre. De esta manera, nos aseguramos que todos los datos que hayamos introducido en nuestro software, todos nuestros procesos que están basados en ese software puedan continuar mucho más allá de las empresas que lo originaron, lo mantienen, etc. Luego, por supuesto, nos da la libertad intrínseca de lo que es tener acceso al código, es más allá, nos da la libertad de poder elegir proveedor, poder elegir quién queremos que nos haga la implantación o si una vez hecha la implantación queremos cambiar de distribuidor y podemos elegir cualquier empresa que nos pueda interesar independientemente de que el fabricante del software tenga que darle una validación o tenga atrapado a ese distribuidor obligándole a un número de ventas, obligándole a un plan comercial que tiene que seguir. Aquí lo que hacemos es implantar las soluciones que realmente necesita el cliente o que pide el cliente más allá de cuestiones comerciales de un volumen o unas técnicas que manda o dirige un fabricante. Por supuesto, una cosa que es muy atractiva para las empresas es el ahorro de costes en la parte de licencias. En la mayoría de los casos, todo lo que son tecnologías libres, están libres de licenciamiento, o por lo menos libres de pagar un canon regular o de un canon inicial para poder empezar a utilizar el software. Sí que tiene unos costes, evidentemente, que tiene unos costes, pero como los tiene el software propietario, que serían de implantación, unos costes de formación, unos costes de mantenimiento y, por supuesto, unos costes de personalización, que es otra de las cosas a las que podemos alcanzar con el software libre que no siempre podemos alcanzar con el software propietario. Y es que, como tenemos acceso al código, podemos modificar el código, todo aquello que necesitemos, a nuestra medida. Independientemente de, o sea, no hay nadie que nos vaya a coartar en cuanto a hasta dónde podemos llegar con ese software. Otra ventaja al tener acceso al código es que podemos analizar cómo funciona internamente y podemos conocer cuál es su seguridad. Es mucho más rápido y mucho más notorio los fallos de seguridad en el software libre, cuando tenemos acceso al código, y es mucho más fácil que, estando más ojos viendo ese software, se descubran antes problemas de seguridad o errores e incluso se corrijan mucho antes. Además, en este caso los fallos de seguridad son públicos, entonces, todos sabemos que ese fallo está, que ese fallo se corrige cuando en el software propietario toda esa parte la desconocemos. Primero, no sabemos si hay fallos de seguridad o no, si se corrigen o no, si son intencionados o no. Entonces, en software como el que estamos hablando en estas jornadas, que es un software vital para nuestra empresa, donde está toda la información, información financiera, información de tesorería, de proveedores de clientes, de qué producimos, cómo lo producimos. O sea, todo nuestro conocimiento está depositado en este software, entonces, es vital que tengamos claro de que esa información se va a filtrar y que somos dueños de esa información y del código del software que la gestiona. Tener el software libre o las tecnologías libres, además, nos generan nuevas oportunidades de negocio, nos generan nuevas oportunidades de negocio como empresas de tecnología que podemos, como es en el caso de Triton y del ERP, diseñar, por ejemplo, verticales nuevos sobre áreas de negocio que veamos un nicho de mercado, nos generan oportunidades de negocio de implantar el software sin tener que desarrollar sobre él, nos generan negocio dando soporte al sistema sobre el que correrá ese software, por supuesto, formación de cómo utilizar ese software, consultoría, incluso si no somos empresas de tecnología, podemos utilizar ese software para generar complementos a nuestro producto, al cliente final. Entonces, al final podemos estar utilizando ese software, por ejemplo, para facilitarle nuestro catálogo o acceso a nuestro stock a un tercero y que a partir de ahí genere un negocio sin nosotros ser una empresa de tecnología. Y dentro del poder acceder a ese código, lo que nos permite es poder acceder a personalizaciones por una fracción del coste que nos supondría acceder a software a medida, en el caso del software propietario. Primero porque tenemos una libre elección de proveedores, si tenemos acceso a todo el conocimiento de la comunidad, todo lo que se ha publicado, entonces es mucho más fácil ampliar desarrollos o hacer todo aquello que necesitemos cuando hay cambios legislativos, etc. Y un poco eso sería el planteamiento de cuáles son las ventajas que puede ver un empresario en el software libre, más allá de las intrínsecas que el propio software tiene en cuanto a desarrolladores o en cuanto a la comunidad, sino ver en mi negocio qué me aporta. Y al final es principal y yo creo que la ventaja sobre todas es la continuidad de negocio, luego la seguridad, el ahorro de costes, aunque muchos lo pongan como primer lugar, yo ese lo dejaría un poco reservado a un tercer o cuarto lugar, porque al final en los negocios el coste es importante, pero no es vital, o sea, es mucho más importante que nosotros tengamos dominio sobre nuestra información, al final que una cosa nos cueste un 15 o un 20% más o menos, porque al final no solamente se nos van en costes de licencia. Y un poco esa era la idea general, si tenéis alguna duda, creéis que comentemos alguna cosa específica. ¿Qué acciones está desarrollando Openbit para promocionar o difundir la cultura del software libre hacia el lado de las empresas? Es decir, si hacéis algún tipo de difusión o de comunicación a las empresas para que conozcan un poquito cuál es el modelo de negocio que les propone el software libre y cómo pueden ganar con él. Sí, comunicamos directamente a nuestros potenciales clientes y lo que normalmente les comunicamos son las ventajas, pero no les contamos qué es software libre hasta pasado un tiempo. O sea, primero les explicamos todas estas ventajas, por ejemplo, que cuando les hacemos una implantación de un software, nosotros vamos a hacer la implantación, pero no quedan atados a nosotros, no hay lo que se suele llamar en la industria vendor locking, tienen acceso a sus datos, pueden hacer con sus datos todo lo que quieran y pueden hacer cambios de proveedor, les contamos que no tienen licenciamiento, que se van a ahorrar el licenciamiento y demás, y luego ya les explicamos que todo eso es porque esto es software libre. Luego además llevamos acciones internas en la asociación y lo que creamos sobre todo son alianzas. Entonces tratamos de conocer bien exactamente cómo opera nuestros compañeros de la asociación y un poco buscar estrategias en conjunto para poder ofrecer esas soluciones que comentaba antes, globales y poder competir contra grandes del sector. Me aventuro a hacer una segunda pregunta. OpenVid es asociación de empresas, ¿correcto? ¿Se limita únicamente al ámbito geográfico de la comunidad valenciana o tiene empresas de fuera de la comunidad valenciana formando parte de la asociación? No, tenemos, sí que nuestro ámbito comercial iría más allá de la comunidad valenciana, pero como asociación estamos actualmente limitados al ámbito geográfico de las tres provincias. Sí que hay otras asociaciones a lo largo de España también geográficamente localizadas, similares a la nuestra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a vosotros.